Ahí sabe Voy para atrás, tiralo para atrás Va, va, lo activo, lo activo Eh, eh, eh Ay, lo miro Es que flota Hombre en el sobaco, eso está prieto gente No es nada, el hoyo negro Tienen que ir espoliadas aquí Ah, títapele la chicha Nos van a censurar, ponganle a ver así Vamos a censurar Vamos a mover la chicha Hasta que yo solito me las tocaba Se va a morir El sobaco que acá tiene prieto Mira, lo que es Bueno gente, ahorita nos vamos a ir a meter al mar Hoy sí nos vamos a bañar súper bien Ya desaynamos casi tarde Tipo 10 y media, 11, pero no importa Así que nosotros nos vamos a ir a bañar Hoy sí gente, vamos a quemarnos Nos vamos a entrar Si te gusta este video No olvides de dejarme un like Suscribirte si eres nuevo Activa la campanita Para que Youtube te notifique Cada vez que soy muy pillado Y dentro video Va niña Stephanie La vaguiña, hoy como será? Esteban y que? La nadadora o la bañadora No como la sirenita Va este con esta ni la sirenita Pero preñada Esta es la niña Stephanie Mira gente, no es paja Aquí te pega unas hartadas De respeto Todo es ilimitado gente Todito, bebidas, tragos, comida Todo, ceviche Todo es ilimitado Así que vamos a bañar Dale entonces niña Stephanie Ay yo trae niña No, déjala Ahí déjala yo, dámela Aquí me la lleva mi hijo Luis Buena atención Gracias señor Va, déjala entonces niña Esteban En directo estas Vicky? Si en directo Esta la Vicky La tu Instagram Saludos ahí, y siganme en Instagram como Vicky Victoria1 Va, ahí está Para que la puedan seguir Ahí estoy No, esta feo Esta feo Vamos a rodillas A ver Niña Stephanie la gordinita A nadie esta esa niña sirenita Me muevo el pelo Ya a mi modo Acuérdeme como esta el agua Rica Ni caliente, ni helada Y bien No tan caliente pero es una buena Vamonos Let's go Miren si te fijaron en el video anterior Esto estaba vacío Literalmente vacío Solo de allá para allá hay agua Y hoy esta lleno Hay marea alta Semprano estaba bien, bien fuerte Y hasta aquí se venían las olas Pero está bien Ahorita mira a las onillas Mira Si Entonces niña Stephanie la Sirenita Hey mira ahí está Se vienta ola para que No te caigan las olas aquí con todo No se revuelquen Lo típico tradicional de aquí Hasta luego que se revuelquen unas Y agalán Mira son las onillas ahorita Cada vez más hondo va Cada vez más hondo va Sube bastante va Porque cuando pasamos al rato no Vamos allá O aquí No No Mira donde me va llegando ya Cada vez Se hunde o sea Espera hay piedras vos No aquí no hay piedras Donde te están viniendo vos Si Si ahí si Más que va a ser bien chiquita No va a llegar hasta aquí el agua Si Mira niña Stephanie Vamos metiendo más hondo Va a ser Estabas allá entonces Ya tú Me metí Lupe 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 Aquí estoy hinchada Prácticamente estoy hinchada Ya hondo ya ahí Para mí está hondo no fregués Si Están haciendo directo Ah mira un grande me llega Hoy si Mira Cada vez más Si vamos a las piedras No está muy lejos No está muy hondo está allá Se va a ahogar niña Stephanie Tiene miedo al éxito papi Uy chicas Y nosotros acabamos de desayunar Y andamos aquí en el lago niña Stephanie Y nos vamos a Luis se comió No se le puede decir No no me quito Se comió cuatro pancakes No exagerada Ligoles Huevo Una taza de cereal Una taza de yogurt con fruta Y todo Que barbaridad Luis Falta el almuerzo Imagínense Luis anda Timbuco Hoy si Andamos ya super llenos Miña Stephanie Ay que rico está Bueno Yo siempre le voy a dar las gracias a Orlando 2020 Porque por él estamos aquí No crean que yo tengo billete Para venir a disparar aquí No Si no que gracias a Orlando 2020 Nosotros andamos aquí Allá están los bichos Allá están Vamos a ir allá entonces André los bichos Vamos Vamos Pues y como es ballena Ajá Para ahorita vamos a octisar a la calle Si no hizo su primera comunión Aquí la va a hacer Ah Agarrar tierra Yo la llevo Yo la llevo Yo la llevo Y luego la van a mirar Y luego la van a mirar Ah Grábame 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 Aquí te debes darme Dápelo a la Yortina Vaya Yortina ¿Cómo le vas a poner? Vaya Yortina Vaya Yortina ¿Qué nombre le vas a poner? Saluditos ahí La maté No le hiciste Vaya Yortina Vaya 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 Luisa Hoy vas a renacer Como el ave fénix Como el ave fénix Tu cuerpo va a ser uno solo Mamá va a bontizar a calle Vaya Va Vaya ¡Movidic! ¡Movidic! ¡Venimos! ¡Van a Vicky también! ¡No, Prate, van a Vicky! ¡Nombre, esas palabras! ¿Te vas a folear el lomo? Mira que hayas Esta parte roja, vuela si tenés rojo a cabo y caliente, lo vamos a empanizar ahorita ¡Van! ¡Movidic empanizado! ¡No, Prate! ¡A ver! Le vamos a restregar el cuello porque tiene una gran cosa en el cuello ¡Nombre, en el sobaco! Esto está prieto gente ¡No es nada el hoyo negro! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya, te voy a echar un poco más! No era mejor no ¡Esto no es pejaldito! ¡Esto no es pejaldito! ¡Ah, vaya! ¡Ven que si es cierto! ¡Dale, dale! ¡Limpiarte, limpiarte! ¡Vaya, vaya! ¡Dale, Pérez! ¡Dale, Vicky! Espera, a ti te vas a dejar un poco más ¡Aquí ahí sí viene! ¡Pose! ¡Vaya, Vicky! ¡Vaya! ¡Esto es inteligente! ¡Esto agua está salada! ¡Esto va a crear más! ¡Qué muchachita! ¡La chicha! ¡La chicha para que se llame más chiquita! ¡Se le va a ir! ¡Pues para Ate! 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 ¡Nos va a censurar! ¡Pues para Ate! ¡Nos va a censurar! ¡Nos va a censurar YouTube! ¡Calleja! 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 ¡Los brazos! ¡Pues para Ate! ¡Pues para Ate! ¡Pues para Ate! ¡Dale la voltecita y todo! ¡Pues para Ate! ¡Pues para Ate! ¡Pues para Ate! ¡Que te amo de la Cheche, ****! ¿Ajá! ¡Si te enséñó a amo de la CENTA? ¡Antes yo solito le las tocaba ¿te puedo enseñar? ¡Pues para vos! ¡Yo sé lo pero he encontrado! ¡Jajajaja! ¡Y麽! ¿le voy a enseñar el movimiento? ¡El Chiche, o no! ¡Esto es hambroso! ¡Mira, que a ver! ¡Mira, mira, mira! ¡Puedes matar! ¡¡Pues para Borgolda! ¡Puedes ver el suyo! solo porque no tiene rasuradice, no me lo rasuro a mi no me saldrán ver gasol de pelo unos cuantos me saldrán nos despedimos ya ya se aprovechó al final de este video y nosotros nos seguimos bañando oílo, oílo, oílo va a caer a despedirte? ay, salió salió Diego no pues, lees comentarios Gerardo